Cuando siento que la luna en las noches no sale y me mira Y la risa se hace oscura pues en ella su luz ya no brilla Cuando siento muy adentro que ha perdido las alas el viento Y me abraza la amargura se destroza en pedazos mi aliento Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves tú me abrazas y te haces mi dueño Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves desde el cielo con tus manos me levas del suelo Cuando la tormenta acecha mi vida y pierdo las fuerzas caigo de rodillas Yo me voy hacia el cielo y sé que me miras y entrego en tus manos todas mis heridas Recuerdo que caí y me levanté y no fracasé pues tú me ayudaste Más cuando tropecé fuerte lloré no fracasé mi llanto secaste Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves desde el cielo con tus manos me levas del suelo Y ahí es que tú me ves cuando me encontraba perdido Y ahí es que tú me ves sin rumbo sin salida Y ahí es que tú me ves ahí me tomaste de la mano Y ahí es que tú me ves me enseñaste la salida Recuerdo que caí y me levanté no fracasé Y ahí es que tú me levanté y me levanté no fracasé Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves tú me abrazas y te haces mi dueño Y ahí es que tú me ves cuando cuelgan de un hilo mis sueños Y ahí es que tú me ves desde el cielo con tus manos me levas del suelo Y ahí es que tú me siento que la luna en las noches no sale y me mira Y la risa se hace oscura pues en ella su luz ya no brilla Y ahí es que tú me ves